Bueno, el partido, la verdad que hoy ha sido complicado, nos ha costado mucho, no hemos encontrado buenas sensaciones, salvo algún trocito de 2-3 minutos que encadenamos un par de defensas buenas y podíamos correr y eso nos quitaba de jugar el 5-5, que sobre todo ellos nos han defendido muy bien, Oviedo, han preparado bien el partido y nos ha costado mucho, la verdad, estábamos como muy atascados. Pero bueno, al final, como hablábamos ahora, tampoco dentro de nadie se acordará de cómo hemos ganado, lo importante es que el equipo aún no jugando tan bien como hoy, pues ha sacado la victoria y bueno, y eso también habla bien de nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Qué piensa Dani, los líderes para sus adentros cuando tiene el mérito de ser el decano de la República? Bueno, la verdad que miro para atrás y hay pues muchas cosas, muchos partidos, muchas temporadas diferentes, bueno, diferentes compañeros, entrenadores, de todo. La verdad que estoy, bueno, pues muy contento, siempre lo digo sobre todo porque al final el estar tantas temporadas pues me ha hecho disfrutar mucho y es lo que llevo haciendo desde pequeño y pues tengo esa gran suerte que a lo mejor otros pues no han podido tener por X circunstancia y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de, pues bueno, de lo que estoy haciendo y espero que, que bueno, que aún me quede un poquito. La seguridad deportiva, ¿la ACB no te ha llamado la atención o simplemente no ha habido oportunidad? Bueno, oportunidad, bueno, salvo una ocasión que ya hace bastante tiempo, no, al final sí que es verdad que yo he sido un jugador muy importante en la Leporo y bueno, pues he estado en equipos muy importantes, siempre pues durante muchos años también luchando por ascensos, entonces bueno, digamos que, que bueno que no me ha llegado esa, esa cosa que me hiciera cambiar o que, o que bueno, o que para salir de, de, de esta rutina de la Leporo, ¿no? Entonces, bueno, al final tampoco es una cosa que me haya, me haya tenido mucho en la cabeza, la verdad, eh, donde he estado, he estado muy bien y ya está. ¿La subidación pasa por la cabeza? No, de momento no, estoy bastante bien, eh, hombre, a ver, está más cerca que antes, ¿no? Pero, pero, pero bueno, estoy físicamente bien y con muchas ganas de, de seguir un poco la vida de, de jugador y, y bueno, pues ahora mismo estoy aquí muy contento. Yo por último, yo le diré a mis nietos cuando lo tengas que tú fuiste el decano de Leporo y yo lo disfruto. Pues muchísimas gracias. El homenaje a él, bonito, ¿cómo ha sido? Sí, muy bonito y, bueno, al final, pues te sientes un poco, sobre todo, valorado, que ya me lo sentía desde que he llegado aquí y, y bueno, pues hoy con la gente en tu casa, pues siempre es mucho mejor y, y bueno, las gracias a, bueno, tanto el club, toda la gente que, que bueno, ahora ya aprovecho, pues amigos, entrenadores, jugadores, bueno, mucha gente que ahora tengo el móvil también lleno, entonces, bueno, y dar las gracias al club también por, por, bueno, pues, por poder volver aquí, por poder, porque al final el récord este también es porque, pues he venido a Cáceres y estoy, sigo en la Leporo y bueno, y dar las gracias a todo el mundo. Es que Cáceres quiere, va a dar un testo.